¡Nosotros somos Pueblo! Saludos amigos de su segmento Zoom Cuique, a través de la plataforma Somos Pueblo TV. Yo soy su amigo Edward Veras Vargas, y como cada domingo, y para que nos vea hoy o entre semana, acudo ante ustedes a agotar temas que nos parecen interesantes del ámbito jurídico, del sector justicia. En esta ocasión, yo he querido tratar el tema del sistema de administración de justicia de la República Dominicana y sugerencia, la forma en que se conduce y es regentado el sistema público de administración de justicia. Y con el propósito de hablar con propiedad, me he hecho acompañar de uno de los abogados más señeros que tiene la República Dominicana. Una persona que, por su formación académica sólida, por su conocimiento profundo del fenómeno jurídico y su experiencia, tanto en los tribunales como otrora al frente de una corte de apelación con plenitud de jurisdicción, pues tiene toda la acreditación necesaria para hablar con propiedad acerca de esta temática. Y nos acompaña, y le damos la bienvenida, a mi profesor querido, el licenciado Pedro Virginio Balbuena Batista. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Edward, por invitarme a tu conocido y perseguido programa por la comunidad jurídica y por el pueblo en general. Realmente temas interesantísimos todo el tiempo aquí. Espero yo estar a la altura de las exigencias de este espacio. Bueno, yo creo que es un banquete, es un plato fuerte, porque yo disfruto tanto, cada vez que nos juntamos en la cotidianidad, hablar de estos temas con usted. Y yo espero que todo aquel que tenga la oportunidad de vernos, valore esa visión que usted tiene acerca de la administración de justicia en la República Dominicana. Porque independientemente de que su formación más conocida es en el derecho público, derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional, pues usted dirigió exitosamente la justicia en un departamento judicial por un periodo de tiempo considerable, y fue una experiencia muy exitosa allá por Puerto Plata. Entonces, hacen falta muchas ideas, quizá, en la cotidianidad de la gestión del servicio público de la justicia. Y por eso yo quiero que empecemos poniendo en contexto cómo llegamos hasta aquí, porque nosotros teníamos aquella justicia politizada, que elegía el Senado de la República, y en la práctica, en la práctica los senadores se repartían en cada provincia ese pastel de la judicatura. Y eso se mantuvo hasta que en el año 1997, a raíz de la reforma constitucional del 1996, pues se designó una nueva Suprema Corte de Justicia, aquella que encabezó el digno magistrado Jorge Suberoiza, hoy ya presidente emérito de la Suprema Corte de Justicia, y luego esa Suprema Corte de Justicia hizo un proceso tendente a designar los jueces del país completo. Y ahí fue cuando usted llegó a juez de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, si mal no recuerdo. Correcto, correcto, así fue. Entonces, de ese momento en que la Suprema Corte de Justicia designa la nueva judicatura en el año 1997 hasta acá, ¿cómo ha evolucionado el Servicio Público de Administración de Justicia? A mí me gustaría primero quizás hablar un poco de lo que fue la selección de los jueces en esa ocasión, en la que me tocó participar, y como tú bien dices, salí seleccionado para fungir como juez de la Corte de Apelación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago. Yo creo que lo trascendente y lo que marcó un hito en lo que fue posteriormente, digamos, los avances que hubo a nivel judicial es que todo el mundo se sometió a un concurso público en esa ocasión. y eso generó una efervescencia importantísima a nivel nacional y mucha gente con entusiasmo entró al sistema de justicia. De hecho, muchas de esas personas valiosas ocupan hoy cargos en altas cortes, muchos de ellos, y otros aún siguen en el Poder Judicial ofreciendo a un servicio que es incluso de calidad. Yo creo que esa primera selección fue importante, porque a partir de ahí entonces, digamos que se inauguró la carrera judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura comenzó su labor. Y desde entonces hay ya varias generaciones de maestrados egresados de la Escuela de la Judicatura que de alguna manera, al tiempo que se integraron al Poder Judicial, lo hicieron en base a una mística completamente distinta a aquella que existía antes de 1996, que tú bien describiste. Y podríamos decir que, junto con esa selección inicial, la instauración de la carrera judicial es un elemento importantísimo para comprender los avances que hubo, que se produjeron desde 1997 hasta la fecha en el sistema judicial, sin desdeñar o sin dejar de decir que existe la necesidad de repotenciar el empuje que tuvo, a su vez, la carrera judicial de cara a los nuevos desafíos que nos trae en estos tiempos actuales. Dicho eso, entonces, ¿cuáles son los principales o los más señeros avances que ha tenido el sistema de administración de justicia en la República Dominicana desde 1997 a la fecha? La reforma constitucional trajo una cuestión que todavía tenemos como una gran conquista, que los jueces lo designan el Consejo Nacional de la Administratura, se crea la carrera judicial, y sobre todo existió en aquel momento la inamovilidad. Yo creo que hoy día hay que reconocer que la inamovilidad judicial es un valor a repotenciar en nuestro sistema. Mucha gente no le gusta a los jueces inamovibles porque pensar en que un juez puede pasarse la vida entera en un cargo se dice que genera, vamos a decir, marasmo en el sistema judicial, lo detiene, lo congela, pero también es necesario que los jueces estén tranquilos en su cargo, es necesario que los jueces sepan que no le deben su cargo más que al buen comportamiento y al buen servicio en la administración de justicia. Yo creo que las principales, o mejor dicho, si hablamos de esa primera época de la administración de justicia, los temas principales tuvieron que ver con una judicatura completamente nueva, con vigor y energía para esa primera etapa, y sobre todo con unos avances que se vieron prácticamente desde el primer momento en lo que tenía que ver con la administración de justicia y con, digamos, un elemento que quizás de alguna manera no existe con la misma intensidad ahora, pero que sí en esa primera época había mucha más intención de resolver en tiempos más cortos los procesos y resolverlos sobre todo con mayor nivel de transparencia que el que existía antes del año 1996, que era una justicia burocrática anclada en un sistema completamente distinto, más propio quizás del siglo XIX que del siglo XX. Bien, ahí me llama la atención el tema del tiempo para resolver, porque una cosa es luchar contra la mora judicial, es radicar las prácticas chicaneras de los abogados, es una mea culpa, y del Ministerio Público también, porque ellos son abogados, aunque a pesar de su investidura, son abogados. Pero también uno ve prácticas como que un tribunal en materia penal le dé a un abogado para hacer un discurso de cierre, su exposición final, del que podría depender la libertad y los bienes de una persona, que le den cinco minutos, diez minutos, o una persona que interrogando le digan usted no puede hacer más de tres preguntas o de cinco preguntas. O sea, una cosa es controlar la pertinencia de la intervención del letrado, y otra cosa es coartar el ejercicio del derecho de defensa. Y es que hay mucho malestar, porque no es que yo haga mías todas las críticas en contra de los jueces y del sistema, sino que uno simplemente, en este escenario con usted, la trae a colación para ver su opinión sabia. Por ejemplo, hay veces que hay jueces que se manejan con unos niveles de arbitrariedad dirigiéndose a todo el mundo, a todos los actores, incluyendo a los abogados, que no los ve como personas que ejercen una carrera liberal, sino como un destinatario de órdenes, cual si ellos fueran los que tienen un rango superior y el abogado tuviera un rango en la milicia inferior. Entonces, eso es una realidad. No es la generalidad, pero sí ocurre. Entonces, ¿cómo conciliar esa vocación y ese mandato de que tengamos una justicia expedita, una justicia que avance, que dé resultados con el ejercicio pleno del derecho de defensa, con el respeto a las garantías procesales y cómo conciliar la investidura alta que tienen los jueces, a los que todos les debemos respeto y consideración por lo que representan, con esa dignidad a que tienen derecho todos los actores, incluyendo jueces, abogados, acusados? Ahí, en ese sentido, va la pregunta. Al juez le corresponde, no sé si fue Couture o quien mencionaba, que es propio del juez escuchar pacientemente, ponderar cuidadosamente y decidir sabiamente. Algo parecido, más o menos, a eso he escuchado por ahí que decía ese autor. El tema de la labor judicial y de administrar los procesos requiere ese tipo de temperamento. Hablaba el magistrado Subero, ahí se decía, hablaba de un temperamento judicial, hablaba de una forma de ser de los jueces al momento de administrar justicia. Yo nunca he creído que una discusión en un tribunal, cuando fui juez no lo creía, no lo creo ahora tampoco, deba estar sometida a tiempos específicos para determinadas actuaciones. O sea, no creo que un abogado pueda resolver una exposición seria sobre un tema complejo en cinco minutos. Pero quizás para el juez lo que él está haciendo es cumplir con una formalidad más que dejar que se ponga en ejecución lo que es la actividad jurisdiccional con la intervención de las partes y la del tercero imparcial que es el juez. Porque quizás una mala comprensión de para qué son las audiencias son las que generan que los jueces en muchas ocasiones quieran resolver las cosas a la carrera, porque entienden que los discursos de los abogados lo que le están haciendo es perder tiempo, cosas que ellos podrían dedicar a otras cosas. Por eso quizás no es un valor en sí mismo el hablar de la cantidad de fallos que pueda dar un juez. Yo creo que es mucho más importante para un juez la cantidad, o no la cantidad, la calidad de las cuestiones que hace, la calidad de los juicios que celebra, la calidad de la argumentación de sus decisiones y sobre todo la solución del conflicto que tiene frente a sí. Eso deberían ser los nortes de esta cuestión. El tema de la celeridad, el tema de la cantidad de casos que resuelve, también hay que buscarlo desde el punto de vista de las cuestiones que le llevan, porque lo correcto sería que un sistema judicial, y quizás en esto estoy hablando de la justicia penal, determine qué porcentaje de procesos van a llegar a un juicio de fondo. Porque este proceso penal que tenemos, sobre todo partía de la idea de que la mayor parte de los asuntos iban a resolverse por vías alternas, cosa que no ha ocurrido en la práctica por muchísimas razones. Entre otras, porque no se llega a comprender cuál es la naturaleza propia de las salidas alternativas del proceso, para qué sirven, por qué a juicio solamente debe llegar lo que es fundamental para el sistema de justicia. Si nuestro sistema de justicia lleva el 90%, el 95% de los procesos a los tribunales, nunca vamos a conseguir ni una justicia de calidad, ni fallos en tiempo oportuno, ni le vamos a dar salida a la cantidad de procesos que se producen. Es imposible para cualquier sistema judicial del mundo resolver el 100% de los casos que se producen a nivel social. solamente puede resolver aquellos y lo que debería resolver son aquellos que son más importantes para la vida en comunidad, lo que son importantes para mandar mensajes a través de los tribunales y para resolver la justicia del caso concreto. Pero uno de los temas que está pendiente y que nos pone en contexto todo este asunto que tú traes tiene que ver precisamente en cómo se administran los recursos frente a una justicia que es insuficiente para conocer la totalidad de las cosas que puedan ocurrir, los delitos que puedan conocerse. En el ámbito civil quizás no ocurre exactamente igual, pero yo creo que la legislación que debería producirse al respecto debería comenzar a crear niveles de selectividad y quizás también a establecer mecanismos de filtro para cuáles asuntos deben llegar al tribunal de juicio para resolverse y no resolver absolutamente todo. Pero hay asuntos de fondo que inciden. Por ejemplo, el principio dispositivo, que es un eje cardenal del proceso civil, es un principio que cada día tiene menos protagonismo. Cada día las partes de acuerdo, por ejemplo, en pedirle a un juez una prórroga de la audiencia por el motivo que sea, y el juez ejerciendo un papel activo que se otorgó él mismo y que ninguna ley le confiere en materia civil, la niega. Y en materia penal entonces tenemos cada día más preponderancia del principio dispositivo asimilándolo a aquello de la justicia rogada. Mal comprendido. Mal comprendido. Entonces, a todo esto, la cultura judicial dominicana vive en unos vaivenes y en unas contradicciones según sea la materia. Entonces, usted trae un juez de lo penal a lo laboral y esa persona viene con una interpretación de las garantías judiciales reforzadas que quizás no es lo que le va mejor a la administración de justicia en conflicto de derechos del trabajo, como pasa también en... Usted trae de la materia administrativa a la civil y viceversa y se dan una serie de confusiones de roles que afectan grandemente lo que yo llamo el ecosistema porque se supone que en un sistema que funcione eficientemente todo el mundo sepa qué esperar en cada circunstancia del proceso. ¿Verdad que sí? O sea, todo el mundo sepa, bueno, si tú vas a pedirle esa prórroga a ese juez penal, obviamente en esas condiciones que tú no tienes la prueba de que procede un aplazamiento, te la van a negar. Si tú no tienes la justificación para la ausencia del imputado, te van a declarar la rebeldía. Pero si no hay esa predictibilidad, entonces estamos muy mal. Eso es cierto. Yo creo que ese es quizás uno de los problemas fundamentales. El problema es que entre nosotros se ha producido una especie de confusión en relación a lo que es el sentido de la ley y esa confusión se ha generado desde diversas esferas, no solamente desde los tribunales que en la mayoría de los casos para decidir no toman en cuenta lo que dice la norma, que es lo que debería regular el comportamiento de todos en los tribunales y la decisión del tribunal, sino en la conducta de los litigantes que muchas veces se amparan en las características propias del magistrado para atorpedear los procesos, porque eso viene desde todos los puntos. La psicología. Y entonces a veces todo eso está moldeado y predeterminado por la formación del juez. De alguna manera, el hecho de que existan jueces que tenían originalmente especialidades penales en otra jurisdicción o de una jurisdicción civil a una penal y se vayan intercambiando, tenía como finalidad algo que podría ser bueno en otro esquema y es que cualquier juez fuera capaz de resolver cualquier tipo de proceso. Lo que pasa es que el tiempo de adaptación lleva un tiempo. La curva de aprendizaje. Exacto. Cuando usted cambia a un juez de lo penal y lo coloca en un tribunal laboral, ese juez necesita un tiempo para adecuarse a lo que ocurre con la norma laboral, a lo que pasa con la jurisprudencia laboral y sobre todo a la administración de un proceso de esa naturaleza y esa curva perjudica a la administración de justicia mientras eso ocurre y quizás cuando eso ocurre resulta que lo mandan para un tribunal administrativo y resulta que tú estás replicando en jurisdicción distintas problemas que hacen que no se consiga esa predictibilidad que uno anda buscando de los tribunales. Pero la formación también se supone que si tenemos un juez en lo civil que está haciendo carrera, entonces esa carrera implica que el Estado ha invertido en formar a ese recurso humano para que sea un servidor público sirviendo en ese tribunal en esa materia. De manera que yo no entiendo mucho cuándo salvo que sea la materia constitucional un juez por ejemplo de lo laboral pretende una formación en el ámbito administrativo pero usted está haciendo carrera en un tribunal especializado usted no es no está haciendo carrera en un tribunal que tiene unidad y plenitud de jurisdicción o si usted es juez de niños, niñas y adolescentes ¿qué hace en una formación en derecho administrativo? O sea ese tipo de situaciones afectan tanto a la administración por el tiempo que dedica ese recurso humano a formarse en una materia que no tiene nada que ver con el puesto que le está sirviendo así es como se ve desde fuera yo no estoy diciendo que eso sea lo correcto es un comentario a fin de generar una reacción por parte de usted que es el entendido en la materia y entonces que nos diga si acaso ese tipo de tiempo ese tipo de formación y el tiempo que se le dedica a ella no afecta el sistema de administración de justicia por ejemplo usted ve que hay un evento académico a las 10 de la mañana en un hotel de la capital y ahí están presentes jueces y fiscales que no están de licencia que no están de vacaciones y que tienen responsabilidades que tenían vistas y audiencias fijadas para ese día y sin embargo esas audiencias o hubo que buscar un suplente y todo el mundo sabe la triste realidad que hay con los suplentes o simplemente se caen y se reprograman para otra fecha yo creo que hay que mirarlo desde muchos puntos de vista por ejemplo yo creo en mi época cuando estuve como juez a veces el proceso de formación del juez lo obligaba a ausentarse no un día en la mañana sino una semana entera o sea recuerdo por ejemplo para citarte un caso que los procesos de formación en materia procesal penal cuando se aprobó el código implicaban que uno abandonara su lugar de trabajo hasta por semanas porque era necesario vamos a decir empaparse de esa nueva normativa de cara a la práctica que uno ejercía distintos son las cuestiones que pueden resultar innecesarias pero yo creo que el tema de administración de justicia puesto en comparación con la formación de un juez en particular tiene que ver con una correcta administración de las licencias y cómo se van a producir y bajo cuáles condiciones tú puedes hacerlo y de cara a cuáles necesidades pueden hacerse porque no podríamos cerrar de manera absoluta que bajo cierta circunstancia un juez pueda ausentarse para un tema de formación que podría ser incluso de importancia para lo que él hace en su propio tribunal o si él por ejemplo si son de estos jueces que tienen una formación especial en una materia y son de los que van a de los ponentes de los ponentes en esos eventos ese espacio es importante que el juez lo agote porque también aparte de la labor que el juez lleva a cabo en el tribunal hay una labor también de cara a la comunidad que es importante que también la gente pueda escuchar o la comunidad jurídica pueda ver cómo ese juez piensa si es que digamos ese pensamiento es importante para la comunidad y también para su propio oficio entonces el tema de la licencia hay que verlo yo creo que el tema de los permisos para ir a actividades académicas hay que verlo lo digo porque quizás me siento también culpable porque el Poder Judicial me pagó un año de sueldo estando yo fuera del país formándome en una materia específica y yo esa digamos que me fui con beca a hacer esos estudios de especialidad y como que veo yo pero yo no tengo ningún problema con eso en lo personal simplemente es que yo me estoy haciendo eco en este espacio de críticas recurrentes por parte de juez de jueces que no participan en esos eventos con esa intensidad abogados que se sienten frustrados cada vez que hay un aplazamiento y hasta de usuarios del servicio público de administración de justicia en eso si yo coincido contigo yo digo que el servicio de justicia no puede detenerse por esas cuestiones si el sistema no es capaz de gestionar las ausencias temporales de los jueces entonces los jueces tendrán que preferir o mejor dicho está en el deber de cumplir con su obligación funcionarial si pudiera decirse de esa manera y no con la cual les puedan parecer más agradable de cara a un evento determinado eso es lo cierto aunque quería volver sobre el tema de la especialización el tema de la especialización de los tribunales o sea que un juez penal sea experto en lo penal genera muchísimas ventajas en términos de ahorro de tiempo y de calidad de las decisiones que se dan porque cuando por ejemplo en un tribunal penal colegiado tú introduces uno que pertenece a otra jurisdicción los otros dos jueces tienen que cargarlo y cargarlo es un peso muerto porque hasta que ese juez no se adapte sus opiniones son opiniones que van a tener que ser complementadas son las opiniones de un lego exacto y entonces eso genera problemas lo mismo con un juez penal en un tribunal civil en muchas situaciones va a ocurrir este tipo de cuestiones que simplemente va a redundar en perjuicio de la administración de justicia de ese tribunal específico entonces eso también una crítica que es recurrente de esas que yo he recogido oficiosamente para traerlas aquí y para que sea usted quien nos oriente y comparta con nuestra audiencia sus opiniones es que por ejemplo esa incompatibilidad que tienen los jueces de ejercer cualquier otra función en lo privado salvo la docencia ya ni siquiera la excepción de la docencia se justifica dicen algunos porque hay jueces que lo son a tiempo completo que también tienen una carga académica altísima son profesores a tiempo completo también y que por lo tanto en esa dualidad comprometen muchísimo el tiempo que deberían dedicar a la función pública que ostendan la función jurisdiccional entonces dicen eso de la de la excepción de la docencia debería de hacerse una excepción limitando la cantidad de créditos dicen algunos que opinión le merece a mi me parece que quizá eso sea lo más prudente sobre todo partiendo de la idea de si existe incompatibilidad entre los horarios que pertenecen a la docencia y aquellos que pertenecen a la labor judicial porque si el juez quiere ir y dar clase desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche lo puede hacer diariamente si puede cargar con eso pero lo que pasa es que la carga académica tiene también un tiempo de preparación si lo sabrá usted eso es una cuestión a mi me genera angustia más la preparación que la puesta en escena de las clases porque agota mucho más se dice que son entre 2 y 3 horas de preparación para cada hora de clase si o más o más entonces si si el juez tiene que ausentarse o tiene que dedicarse a una actividad extraña obviamente estamos diluyendo la verdadera naturaleza de la función judicial los jueces tienen que ir a conocer audiencia y a dar sentencia eso es lo que se espera de los jueces y si la docencia está ahí como un recurso como una vamos a decir una facultad adicional para los jueces tiene que ser en los tiempos en que el juez pueda dedicarse a esta cuestión y no dentro del tiempo que debe dedicar a la administración de justicia en eso yo yo no creo que haya alguien que pueda estar en desacuerdo con esta cuestión otra de las críticas que se hace y en algunos casos me parece que llevan razón no del todo pero si es que la gerencia del sistema de administración de justicia ha desconectado al personal de apoyo del juez o sea en la ley 821 se supone que todo el personal de apoyo los secretarios oficinistas ayudantes asistentes hasta los abogados ayudantes están vinculados al juez que es quien los dirige sin embargo al implementarse un sistema de secretaría o despacho común para todos los asuntos entonces el poder judicial tiene un personal que no está bajo la tutela de ningún juez en particular y que por lo tanto eso ha proliferado una especie de caos una anarquía donde los documentos ni siquiera están listos cuando cuando el tribunal dice que lo están por ejemplo una sentencia que el tribunal da por leída en una época y que se supone que esté disponible de inmediato para las partes para que puedan ejercer las vías de recursos si consideran que le ha afectado la sentencia en algún derecho ni siquiera está lista semanas después y así se dan múltiples ejemplos y eso ha proliferado sobre todo desde que se sustituyó en algunas jurisdicciones el sistema de que cada tribunal tenía su secretaría que interactuaba con el usuario hasta el sistema donde hay un despacho común sin embargo hay jurisdicciones donde ese despacho común ha funcionado muy bien eso es cierto pero yo creo que tú tienes mucha razón en esto hay un problema ahí grave porque quizá lo que se quiso hacer fue instaurar una especie de sistema de producción en serie de servicio judicial o sea una secretaría común que opere como opera por ejemplo una fábrica de autos en el que cada parte tiene una especialización particular para hacer cierto tipo de cosas pero en la práctica muchas de esas cuestiones han resultado un completo desastre hay jurisdicciones en el país que en el día de hoy se dicta por ejemplo un fallo absolutorio y usted va tres meses después y todavía la sentencia íntegra no está entonces eso es inaceptable en un sistema como el nuestro desde ese punto de vista el juez que es el más interesado en que su decisión salga si tiene control sobre la secretaría va a poder incidir en que los trabajos que están pendientes puedan salir crear un órgano en el que exista aunque sea una relativa autonomía entre el que se encarga de administrar el despacho judicial y el que decide va a generar este tipo de problemas porque al fin y al cabo la propia burocracia va a crear un jefe intermedio que va a ser el secretario que está en condiciones de dirigir al otro y eso va a generar un descontento con el juez que ni siquiera en muchos casos podría decirse que tiene jerarquía como para dirigir los trabajos que se están llevando a cabo en una secretaría son cuestiones que hay que verla y yo creo que hay que examinar ambos sistemas para ver cómo se logra una cuestión distinta a mí me tocó manejar algo una secretaría común pero la secretaría común la dirigía el presidente de la corte y esa dirección y el presidente de la corte estaba ocupado en que los casos de todo el mundo salieran a tiempo o que los trabajos salieran a tiempo y eso funcionó durante un tiempo pero en muchos casos esto no funciona porque eso requiere un esfuerzo extraordinario de quien funciona como gerente de esa división y si esa persona no se mete en eso entonces la secretaría pasa a estar en el control absoluto de quienes deben hacer el trabajo y eso sí que es difícil es que todo lo que no se todo lo que no se mide no se controla entonces es como ocurre con el tema de la jurisdicción de atención permanente que usted llega al palacio de justicia a muchos palacios de justicia y se encuentra con que atención permanente está cerrado eso es correcto entonces se supone que para el que cae privado de su libertad en el horario que sea el espíritu de la ley que haya un juez disponible a la hora que sea para que eso no genere dilaciones indebidas en la definición del estatus de esa persona si va a enfrentar un proceso en libertad o va a enfrentar un proceso con una u otra de las medidas cautelares que prevé reales y personales el código procesal penal entonces usted se topa que en Puerto Plata cuando usted era presidente eso funcionaba y usted llegaba ahí a la hora que sea y estaba el juez de atención permanente entonces por lo menos hasta medianoche por lo menos hasta medianoche ¿por qué eso no se logra? ¿por qué no se conserva? vamos a decir ¿verdad? porque yo tengo que coincidir contigo en esto ahora los ¿cómo funciona atención permanente? funciona como si fuera una jurisdicción de horario normal funciona entre las 9 de la mañana y las 4 y media de la tarde y entonces hay un mecanismo para distribuir las audiencias los que llegan después de esa hora al sistema entonces puede ser que quien llegue arrestado ya tenga 48 horas en sede policial pero que eso es lo que pasa entonces tenga que esperar dos días para que el juez de atención permanente resuelva una cosa que quizás es que lo presentan es que lo presentan antes de las 48 horas eso es verdad pero los bien pueden presentarlo inmediatamente ¿por qué no? lo que pasa es que eso es un fraude como se está haciendo ¿por qué? porque supuestamente porque tengo que decir que supuestamente de tú tienes que ir a control judicial a más tardar dentro de las 48 horas ese es un plazo máximo claro que no necesariamente debería agotarse siempre o sea si el ministerio público está listo para hacer su solicitud y la puede hacer dentro de 3 horas deberían ser 3 horas y no 48 horas aquí en República Dominicana el ministerio público agota siempre siempre el plazo de las 48 horas y el juez entonces que tiene otras tantas para resolver lo gestiona dentro de los plazos que él puede acomodar ¿por qué? porque recibe una solicitud la fija para el día siguiente pero el día siguiente entonces una parte le pide un aplazamiento para tomar conocimiento de los elementos o para aportar presupuestos o para aportar presupuestos y resulta que la audiencia puede estar en una jurisdicción de instrucción semanas y ese sistema no está creado para operar de esa manera el sistema está creado para que usted tenga control judicial a más tardar dentro de las 48 horas que es el plazo constitucional plazo que no soporta ningún tipo de ponderación usted no lo puede alargar pero en la práctica aquí hay medidas de coerción que duran meses conociéndose meses conociéndose una medida de coerción una barbaridad o sea hasta qué punto pero ahí son culpables todos ahí son culpables un juez un ministerio público que juega a presentarlo siempre a última hora un juez que se acomoda unos abogados que siempre van buscando plazos para entender mejor el expediente porque al final del día seguimos haciendo lo mismo que se criticaba seguimos juzgando papeles y no ponderando argumentos entonces en algún momento somos tramitadores llega a mi memoria el tema cuando se iba a aprobar cuando se iba a someter al congreso la la modificación que posteriormente se llamó ley 1015 del código procesal penal sí andrés blanco que estuvo aquí proponía la creación de una audiencia anterior a la de la prisión a la medida de coerción que era una audiencia de formulación de cargos esa audiencia obligaba al ministerio público a presentar inmediatamente al arrestado para control judicial a una audiencia que era solamente para verificar que el arresto era legal y que existían causas de entrada para pensar en un caso penal no se pudo aprobar eso pero ahora andando el tiempo me pongo yo a pensar que quizá era necesario porque lo que quiere la constitución es que un arresto completamente ilegal cese si existe y entonces la medida de coerción estaba sometida a un tiempo más dilatado para que pudieran ocurrir estas cosas que ocurren aquí al momento que se solicita la aplicación de medida de coerción ¿por qué? porque es que no hay plazo que se respete o sea lo que está pasando constituye una desnaturalización absoluta de cómo deberían funcionar las cosas si a mí me agarran preso yo quiero que me lleven a tiempo al juez y que el juez conozca de inmediato respecto de la condición mía como arrestado y de la posible medida de coerción que podría imponer sino esperar a que pase un tiempo larguísimo que desnaturaliza completamente el sentido de el control judicial de la detención que es de lo que se trata en este caso esto es algo donde nosotros usted está desarrollando lo que es el deber ser tan diferente al tristemente diferente al ser lamentablemente lamentablemente incluso el que pero también es frustrante que lo pongas como una utopía inalcanzable porque todo lo que estamos conversando aquí son cosas que se pueden lograr con ajustes organizacionales y con la creación de parámetros de comportamiento tanto de cara al ministerio público la defensa y a los jueces para esto se puede hacer es una es una utopía porque nos cansamos nos vamos agotando en el proceso tantos cursos tanta formación y vemos que muchos actores del sistema sobre todo los que están vinculados al servicio público de administración de justicia hacen en la práctica una serie de actuaciones que si ellos que la mayoría son docentes si ellos le ponen un examen a uno uno va y se sienta toma la clase y lo evalúan a uno y uno hace un trabajo como lo que muchos de ellos están produciendo uno se quema y sin embargo el propio producto final de muchas decisiones muchos dictámenes mucha actividad procesal no resiste un análisis teórico de lo que ellos mismos enseñan hay una gran dicotomía por eso yo hablo de la y no he venido solamente a criticar porque hay puntos hay puntos que que son luminosos se ha avanzado o sea no estoy diciendo que estamos en la era de la tristemente superada justicia si nos vamos a conformar con un servicio de justicia tan deteriorado si nos vamos a quedar tranquilos frente al hecho de que por una parte el fiscal siempre agote las 48 horas y por otra parte el juez dure de semana para conocer respecto a una medida de coerción yo creo que no podemos conformarnos con eso y yo creo que la ciudadanía debería reclamar un servicio de mayor calidad en cuanto a eso y que se cumpla lo que está mandado porque esto no nos lo estamos inventando tú y yo es que la constitución tiene parámetros específicos cada vez reglas específicas para esto mire cada vez que yo le digo a un cliente que esperar de un litigio yo siempre le digo que la justicia es lenta mala y cara acerca de la lentitud ah bueno que la suprema corte de justicia se ha puesto al día con el con los recursos de casación más o menos que están acelerando que están rindiendo muchas decisiones eso es verdad eso es encomiable pero fue en base a una ley de casación que le da herramientas suficientes para prescindir del trabajo de tener que conocer muchos recursos que a mi juicio en mi formación como buscarían la unidad de la jurisprudencia deberían de ser un recurso un poquito más abierto el de casación que lo que yo estoy completamente de acuerdo contigo eso en cuanto a la lentitud es mala porque si bien usted tiene muy buenas decisiones en algún grado por ejemplo si usted arrancó y obtuvo una buena decisión quizá una corte de apelación no entiende el problema y se la revierte y usted tiene dificultad para acceder a que la suprema corte de justicia en casación se la revise o viceversa quizá usted arrancó perdiendo un caso una injusticia y entonces tiene que esperar todo ese tiempo para que la corte de apelación enderece la cosa pues no hay predictibilidad no es verdad no hay esa unidad en la jurisprudencia aquí cada quien tiene su librito y hasta se contradice por momentos es una realidad entre la misma sentencia entre la misma sentencia entonces es lenta es cara es lenta es mala y es cara no porque usted tiene que ponerle un sellito de 50 pesos del colegio de abogados o comprar un recibo de 10 pesos de la ley 33-91 no es cara porque también los abogados por lo lento que son los casos tienen tarifas en su ejercicio privado los buenos abogados cobran dinero sumas de dinero que son acordes a la dificultad del reto que enfrentan cada vez que van a litigar pero además en proporción al tiempo que les toma mucha gente no entiende a un abogado que está ejerciendo en materia penal que sale de su casa a una audiencia que está convocada a las 9 de la mañana salió a las 8 de la mañana llega a Ciudad Nueva un poquito antes de las 9 va a un tribunal y a veces esa audiencia se empieza a conocer 3 de la tarde y sale de ahí 7 de la noche y sin embargo fueron 4 horas quizás de audiencia en el mejor de los casos pero usted perdió desde las 8 que usted salió de su casa hasta las 3 dando vuelta ahí y no hizo nada entonces eso encarece también porque el tiempo del abogado es el único recurso que él tiene para dedicarlo a los expedientes si pero mira que pasa ahí hay cosas terribles por ejemplo hay un tema de organización de las audiencias aquí hace falta crear un verdadero sistema de gestión de audiencia eso estuvo una vez en carpeta no sé hasta que punto sobre todo en lo penal se iba a crear un único sistema nacional de audiencia de manera tal uno de los elementos que el abogado por ejemplo Eduard Veras si tenía una audiencia fijada en Puerto Plata el día 20 de octubre ningún otro tribunal ningún otro tribunal le iba a ocupar eso porque uno de los problemas que hay aquí para el conocimiento de los juicios tú sabes cuál es es que los abogados tienen muchos procesos en muchos tribunales así es entonces un abogado por ejemplo el proceso penal demanda el cumplimiento de determinadas formas para la calidad del proceso por ejemplo un caso penal debería conocerse en tantas sesiones consecutivas como fuera necesario y la suspensión debe ser un caso excepcional y resulta que la República Dominicana es al revés o sea los casos la excepción es que sean consecutivos exacto los casos se fragmentan en tantas en tantas sesiones como sea necesario y la inmediación se pierde se pierde absolutamente porque no solamente inmediación se pierde la verdad concentración continuidad continuidad porque lo que pasa es que el proceso penal hay que verlo como usted cuando usted se sienta a ver una película si tú ves la película y ves 15 minutos en cada vez que tú lo ves es muy probable que si pasa un tiempo entre la primera sesión que tú tuviste y la tercera es muy probable que tú olvides lo que pasó en la película y pierdas el hilo el proceso penal es una puesta en escena de una narración de narraciones narraciones que nos trae el que acusa y el que se defiende y esas narraciones están respaldadas por elementos que la corroboran por ejemplo pueden ser testimonios pueden ser documentos y esos documentos van integrando se forman un solo cuerpo frente a los jueces y los jueces llegan al conocimiento de ese solo cuerpo y están en condiciones de dar una decisión acercada a la verdad si lo conocen así ahora cuando un tribunal te fija cinco audiencias en un día y te conoce un pedacito un fragmento de cada proceso y lo continúa y lo prorroga al fin y al cabo estamos asistiendo a un juicio que tiene una media verdad pero no solamente eso estamos creando en muchos tribunales compromisos de abogados que tienen audiencia en tres tribunales distintos donde van a conocer un pedazo de proceso y todo esto dilata el conocimiento del proceso y afecta la calidad de las decisiones que se toman entonces nosotros tenemos que crear hay que estudiar el problema como se estuvo estudiando en alguna ocasión y crear mecanismos para optimizar el uso del tiempo un tribunal penal que fije cinco audiencias siete audiencias en un día y no conoce ninguna no está haciendo ningún servicio no yo preferiría que fijara tres o que fijara dos y hay del imputado que no va hay del imputado que no va en esa condición claro tú sabes que lo que hay atrás es una rebeldía pero si un tribunal fija dos o tres audiencias y las conoce cada día cuando tú lo multiplicas por la cantidad de audiencias celebradas al mes vas a notar que el porcentaje de casos conocidos va a incrementarse yo lo tengo probado eso que funciona de esa manera cuando me tocó estar en la justicia implementamos un sistema que se fijaban a lo más cinco audiencias en un día pero era para conocerla pero era para conocerla todo así se podía había casos específicos días específicos por ejemplo para ley 5088 que a veces de seis casos que se fijaban se conocían cinco los homicidios no se pueden fijar juntos tú no puedes fijar cinco homicidios un día tú puedes fijar dos como mucho puedes quizás fijar tres pero esto requiere de estudio y requiere de ponerle atención a este problema para luchar contra temas que tienen que ver con calidad y que tienen que ver con eficiencia del servicio de justicia y hasta con rapidez si tú creas tú puedes tener diez tribunales colegiados o quince colegiados y va a pasar lo mismo va a replicar exactamente la misma mecánica de nosotros todo se va a dañar y todo va a generar el mismo defecto y el mismo cansancio que generan ahora eso que uno se pasa un día en un tribunal penal sentado esperando una audiencia que después resulta que se aplazó por una nimiedad que no pudo ser cumplida porque si hay siete audiencias fijadas es imposible que el personal pueda completar ojalá fueran siete uno ve roles de quince veinte audiencias y si son conciliaciones por ejemplo en tribunales unipersonales o y algo parecido pasa en la materia laboral si son conciliaciones no importa pero esa donde se va a discutir prueba donde se va a suscitar el acto político del juicio como usted me enseñó que se le llama entonces ahí para que eso ocurra con todo el respeto al debido proceso eso no puede ser atropellado eso no puede ser a las volandas y atropellando el tiempo yo te voy a decir y te interrumpo ahí porque te escuché decirlo yo te pregunto ¿cuántos casos se concilian en un tribunal laboral? ¿para qué sirven? y estoy diciendo cosas que quizás muchas personas no estén de acuerdo con ello el tema la intervención de los vocales ¿cuántos asuntos resuelven? eso es una muy buena pregunta ¿cuál es el sentido de una conciliación en un espacio judicial? ¿por qué no crear un mecanismo distinto? bueno pasamos por el tema de la conciliación en la Secretaría de Trabajo que tampoco daba resultado pero hay que crear un mecanismo que permita que lo judicial se quede con lo judicial ese escenario al menos en mi experiencia durante mucho tiempo como juez laboral que también lo fui por más de 8 años en Puerto Plata y cantidad de audiencia diaria demuestran que las conciliaciones eran casos excepcionales y no las promovían ni siquiera los vocales acuérdate que las audiencias se aplazan por ausencia de vocales claro también porque el tribunal no está legalmente constituido todas estas cosas las hemos ido creando nosotros para enturbiar absolutamente todo y perturbar la administración de justicia pero te digo lo mismo por ejemplo de las conciliaciones en materia penal hay que ver cómo eficientizar el uso del tiempo para esas cuestiones pueden existir alternativas para conocer esas audiencias en escenario distinto o con jueces designados para la conciliación lo que sea en esa materia y hacer que los jueces se encarguen de trabajar en lo que deben hacer que es conocer procesos sin este tipo de perturbación quería hacerte ese comentario con respecto a esos dos aspectos que me parecen que son importantísimos también de cara a una justicia que no es la penal pero que también requiere tenemos una visión integral como se suele decir últimamente holística del problema pero eso nos lleva a otro escenario que es y fue uno de los temas por los que empezamos la carrera judicial nosotros tenemos jueces de carrera todavía quedan jueces por contrato de gente que de manera injusta se le ha mantenido en un limbo y no han accedido al régimen de garantía que les ofrecería y la estabilidad que les ofrecería la carrera judicial pero también vemos que jueces van a los medios de comunicación a quejarse del estatuto del régimen disciplinario que ellos aceptaron cuando juraron el cargo entonces usted lo ve que aquí mismo en este medio han venido jueces y uno no no dice si lo que dicen es verdad o es mentira algunas cosas son difíciles de creer pero hacen una denuncia como cualquier ciudadano pero esa denuncia que hacen la hacen desde un estatuto que ellos aceptaron de carrera que implica aceptar como debido proceso el que organiza el que organiza los reglamentos que rigen esa función pública que ellos aceptaron entonces vienen y despotrican contra las autoridades que encabezan ese poder del estado entonces a mi me parece que usted puede hacerlo como ciudadano usted puede decir mire yo soy víctima de eso pero lo primero que usted debería hacer es renunciar entonces porque si usted aceptó ese estatuto que la inspectoría lo puede investigar y lo puede sancionar entonces luego no se esté quejando o sea porque el debido proceso para esas personas que están en ese estatuto es ese ahora bien también está el asunto de que esas de que de ver si esa ese régimen disciplinario de verdad es acorde al debido proceso porque de cara a la víctima de lo que podría ser un proceso disciplinario ya ni siquiera puede ser creyente porque el Consejo del Poder Judicial ha cercenado esa figura los juicios disciplinarios son un problema interno entre un órgano acusador del Poder Judicial y el el juez sometido al juicio disciplinario ya la víctima lo que puede hacer es denunciar y hasta ahí se queda no puede participar del proceso interno ¿qué opinión le merecen estas situaciones que yo le le he manifestado ahora mismo? yo creo que el telón de fondo de la cuestión es si los jueces tienen derechos fundamentales o no hay una respuesta corta que es que sí pero esos derechos fundamentales de los jueces tienen contornos que no tienen o mejor dicho tienen contorno distinto a los derechos fundamentales de las personas que están por fuera de ese tipo de servicio porque la obligación la condición especial de sujeción de los jueces lo somete a un estatuto específico y ese estatuto los obliga a guardar determinadas formas un juez no puede no tiene la misma libertad o de la misma magnitud que la que tiene un ciudadano normal un ciudadano normal puede en el contexto del ejercicio de su derecho a expresarse decir todo cuanto quiera salvo las limitaciones que por ejemplo la ley establece o las responsabilidades ulteriores que pueda generar porque no existe censura previa pero cuando un juez sometido a una sujeción funcionarial como la que le corresponde a un juez del poder judicial desborda el ejercicio del derecho a la libertad de expresión también está cometiendo otra falta encima de la que podría estar cometiendo en ocasión del proceso al que está sometido porque esa condición de sujeción lo obliga a comportarse o a encuadrar su participación pública en medio dentro de determinados ámbitos que tiene que respetar como parte de esa obligación como juez porque un juez no es cualquier cosa ojo mi crítica no es al medio porque el medio el medio es exactamente eso porque eso es noticia que un juez denuncie a una autoridad del poder judicial eso es noticia ahora el juez que sin haber renunciado a su estatuto lo haga hasta que punto no está cometiendo ya una nueva falta como usted dice si lo que pasa es que el interés noticioso del medio siempre va a quedar a salvo porque el medio tiene que recibir y difundir lo que sea lo que tenga interés noticioso ahora la responsabilidad del que habla por un micrófono tiene características específicas dependiendo de si al mismo tiempo esa persona desempeña un tipo de función específica en un ámbito que le obliga a un comportamiento porque también vamos a decir que el sistema judicial tiene que conservar su prestancia y parte de eso está vinculado también al comportamiento de los jueces ahora el tema del debido proceso me ha tocado últimamente participar como abogado en ese medio y te digo que me parece que funciona muy bien hay un órgano que se encarga de la investigación que incluso de cara a la defensa me ha tocado hacerlo se comporta objetivamente con mayor objetividad que el ministerio público comparte la información contigo responde tus peticiones y cuando formula su imputación tú estás en mejores condiciones de entenderla que la que nos ofrece con muchísima frecuencia el ministerio público y eso va a un tribunal en donde digamos como lo que me ha tocado a mí vivir porque me ha tocado participar el estándar el estándar que hay de juzgamiento no tiene nada que envidiarle a un tribunal penal entonces yo con el tema del debido proceso ahí como que yo un poco me estoy mucho más inclinado a decirte que la reglamentación que existe para los jueces es mucho más garantista que la que muchas veces los jueces le ofrecen a quienes van a sus tribunales a ser juzgados por delitos de otra naturaleza porque hay que partir de la idea de que un proceso disciplinario tiene garantías similares a las que existen para el proceso penal y el hecho por ejemplo de que una persona afectada por la actividad de un juez que entienda que se ha incurrido en una falta disciplinaria ya no pueda ser parte del proceso ¿qué opinión le merece? yo creo que debería participar como testigo porque la verdad es que ese proceso no es un proceso de partes como un proceso ordinario lo que permite que un querellante pueda intervenir en el proceso penal tiene que ver con la afectación por un delito y dos cosas que pueden ocurrir las condiciones en las cuales se promueve la acción penal porque yo quiero que le impongan una sanción a esa persona que me hizo un daño o por los daños y perjuicios que me puede ir rogar el hecho cometido por esa persona no me parece que eso sea tan saludable para el proceso disciplinario y yo creo que hay una historia antigua ahí que acredita esto en donde los procesos disciplinarios se parecían mucho más a un proceso penal ordinario que a una cuestión que tiene que ver con la sujeción de una persona a determinadas normas que tienen que ver con un sector específico de la administración por ejemplo en este caso yo creo que en la medida de lo posible una persona puede que denuncie debería tener la posibilidad de impulsar la investigación como yo creo que tú puedes trabajarlo en un proceso disciplinario donde los límites vienen es al momento del juzgamiento en donde esa persona va a quedar más como denunciante o como testigo que como partícipe directo en el hecho no tendría derecho a una representación legal no lo tiene en ese ámbito pero antes si lo tenía antes si lo tenía claro que si pero la actuación de quien figura como acusador en estos casos lo que en mi percepción cuando los procesos llegan a juicio las acusaciones suelen ser normalmente bien sólidas bien sólidas me ha tocado verlas y también la participación es destacada de parte de ese órgano que se encarga de presentar las persecuciones ante el consejo del poder judicial no estoy muy seguro de que pueda ser necesario en ese ámbito la presencia de un creyente como representado por un abogado que pueda litigar frente a ese frente a ese tribunal y en ese proceso no estoy tan seguro de que podría sumarle a lo que hace la jurisdicción disciplinaria como tal el tema que es otro distinto se dice que no hay muchos condenados hay que ver ya habría que evaluar hasta que punto eso es cierto viendo el tipo de acusaciones que se presentan el peso de ese tipo de cuestiones y se trata obviamente de un procedimiento que es cerrado cerrado en el sentido de que no tiene apertura el público y eso también es un tema que fue discutido mucho pero lanzan su nota de prensa cuando hay una decisión pero las decisiones están todas ahí están ahí si lanzan su nota de prensa también el poder judicial le vincula al juez tal por tal cosa si y todas las decisiones están colgadas uno las puede revisar en la página del consejo del poder judicial y muchas de ellas vale la pena analizarla desde el punto de vista de cómo se ha manejado la prueba y cómo ha enjuiciado el tribunal ese tipo de cuestiones yo no estoy obviamente lo que me ha tocado ver y las decisiones que he visto ahí no sé qué otra cantidad de procesos existan abiertos quizás es un poquito más lento que antes porque antes se abrían procesos y muchos procesos con mucha frecuencia y se producían muchas decisiones también en esos procesos yo recuerdo la época en que eso correspondía a la suprema corte de justicia como tal y también a una época inicial en la que sobre todo durante la presidencia a mí me tocó hubieron muchos procesos disciplinarios que culminaron en destituciones yo participé de alguno de esos no todas justas no todas justas que debe uno decir también el hecho de que se produzcan por ejemplo porque también hay que tomar en cuenta que el morbo o el escándalo que produce a veces una persecución disciplinaria puede generar decisiones que no son necesariamente la más adecuada de cara si se quiere hacer justicia hay casos que ameritaban una una amonestación o una suspensión temporal sin disfrute de sueldo donde el poder judicial cortó cortó radicalmente y destituyó así es profesor usted ha hecho honor a ese título que precede siempre que yo me dirijo usted porque usted es eso usted es mi profesor mi maestro quien me enseñó las herramientas fundamentales con las que yo ejerzo en materia penal fue usted en aquel curso que usted tuvo la gentileza de impartir para un grupo de abogados que vivíamos en Santiago en esa época y desde ese entonces es que yo ejerzo intensamente la materia penal y de verdad que mi gratitud eterna por haber compartido en aquel aquella vez un poco de lo tanto que usted sabe y eso se extiende al día de hoy por habernos dado esta cátedra para un servidor y para todos los que hayan podido seguirnos y vernos y le expreso mi sincera gratitud por acompañarnos en esta ocasión de verdad que sí yo estoy muy agradecido por esa invitación tuya de verdad y he venido con muchísimo gusto a estar aquí a discutir lo poco que yo sé al contrario si si yo contribuí en algo a tu sólida formación me siento feliz yo por haber logrado una cosa tan grande yo creo que eso fue un aporte modesto muy modesto y que solamente una cabeza bien montada como la tuya pudo dimensionarlo y llevarlo a otro sitio y no es obra mía sino obra tuya el hecho de que eso haya servido para tu ejercicio profesional en lo penal bueno y a ustedes amigos darle las gracias por seguirnos cada semana en estas entregas que nosotros que con tanto gusto con tanta ilusión preparamos para todos ustedes por favor denle si les gusta denle a me gusta suscríbase al canal de Somos Pueblos es muy importante que lo haga eso apoya muchísimo la labor de difusión de este canal y les reitero que quisiéramos contar con con todos ustedes con que nos vean para una próxima entrega en un el próximo domingo o entre semana así que hasta pronto muy agradecido nosotros somos pueblo no yo no 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 Gracias.